Hola, camilistas. Llegó la Navidad. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Cantemos con Camilo Sexto. Noche de paz, noche de amor. Ha nacido el niño Dios. Y las estrellas brillando están. Y las estrellas pronto brillarán. Con Camilo Sexto. Con Camilo Sexto están. Noche de paz, noche de amor. Camilistas a cantar. Que la voz brille y brillará. Y que nunca se nos olvidará. Que Camilo Sexto fue la voz universal. Noche de paz, noche de amor. Ha nacido el niño Dios. Camilistas, cantad y cantad. Camilistas, siempre recordad. Que Camilo Sexto cantó al amor de verdad. Noche de paz. Camilistas, Merry Christmas, Bon Nadal. Feliz Nochebuena. Sean felices. Camilistas, noche de paz, noche de amor. Camilo con nosotros siempre estará. Camilistas, siempre en el recuerdo lo tendremos. Y siempre estará nuestro maestro. El único, el único, el irrepetible. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Acuérdate y recuerda a este, al único, irrepetible, Camilo Sexto. ¡Feliz Navidad, Camilistas! Cantemos juntos a Camilo Sexto. ¡Cantemos juntos a la Navidad! Porque Camilo Sexto es noche de paz. Gracias, amigos, y mil veces gracias por celebrar todos juntos esta gran Navidad. Porque recordar a Camilo Sexto en positivo es quererle y amarle. Porque nosotros, los camilistas, nunca lo olvidaremos.